Hola chicos, bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Nova Fashion. Este es un lugar donde los contenidos relacionados con modelos profesionales con curvas y detalles grandes se discuten con precisión. ¿Cómo estáis todos hoy? Espero que bien, confío en que todos lo estén haciendo excepcionalmente bien. Justo en este momento voy a hablar con todos ustedes sobre otra asombrosa modelo llamada Lismos. Ella es una modelo noruega de talla grande, modelo con curvas, modelo de moda, youtuber, empresaria, creadora de contenido digital, estrella de Instagram, embajadora de marca, activista de positividad corporal, actriz de método, firmante, compositora, diseñadora de joyas, tiktoker, bloguera de moda, estilo de vida, modelo e influencer de las redes sociales. Su fecha de nacimiento fue el 21 de julio de 1989. Nació en Oslo, Noruega y tiene un signo astrológico de nacimiento de cáncer. Ella tiene ascendencia noruega con una etnia blanca. Su lugar de residencia actual es Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es embajadora de la marca de ASOS, un minorista de moda y cosméticos en línea con sede en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Es conocida popularmente por ser representada en el modelaje por agencias de moda de primer nivel, que incluye la gerencia de Vico Astal, Los Ángeles, los modelos Dorothy Combs, Miami, y la agencia Brand Model and Talent. Liz creció en Oslo, Noruega. Comenzó a cantar a la edad de cinco años y a actuar a los once. Estudió teatro en la escuela secundaria en Oslo, Noruega y más tarde en diseño de moda Instavec, Noruega. Se mudó a Los Ángeles, California en 2009 para asistir al Instituto de Cine y Teatro Le Strasberg, donde estudió actuación de método durante cuatro años. Liz ha sido una apasionada del modelaje, la moda y la actuación desde pequeña. No se cansaba de todas las que había logrado en su país de origen. Luego decidió mudarse a los Estados Unidos para tener una oportunidad más expuesta y también para avanzar en su carrera. A los pocos meses de llegar a los Estados Unidos, firmó con las principales agencias de moda y así hizo realidad sus sueños. Aunque es modelo, pero su amor por las joyas no la hizo abandonar sus planes de tener una empresa de joyería. Después de pensarlo mucho, fundó una empresa llamada Daniel Sendecins en junio de 2014, estrictamente para diseños de joyería. En su carrera como modelo, participó en la semana de natación de Miani 2021 y desfiló en la pasarela de diseñadores de trajes de baño como Lia Zahara, Give Me Body y Nina Sarai y también en la semana de la moda de Los Ángeles 2021 para Astarasma. Las pasarelas fueron exitosas. Su familia vive actualmente en Noruega. Le encantan los colores rojo y azul. Nueva York es su lugar de elección de vacaciones. Le encantan las tostadas francesas. Liz tiene un perro como mascota porque ama a los animales y es embajadora de los derechos de los animales en Los Ángeles. Durante el transcurso de su carrera como modelo, se ha asociado con algunas marcas de moda, perfumes y cabello como ASOS, Astarasma, Give Me Body, Getre Cop, Big Book, Nina Sarai, Pretty Partity, J. Galtres, Savage X Fenty y varias otros. Ella tiene lo siguiente, seguidores en Instagram, aproximadamente 8 mil. Valor neto, 350 mil dólares. Fuentes de ingresos, modelaje, emprendimientos comerciales, promociones y anuncios pagados. Características del cuerpo. Tiene ojos de color azul y cabello rubio claro. Mide 5 pies y 8,5 pulgadas de alto y pesa 75 kilogramos. Figura corporal. Con curvas. Estimaciones corporales. Su tamaño de busto es de 39 pulgadas y un tamaño de cintura de 32 pulgadas. El tamaño de la cadera es de 45 pulgadas. Talla de sujetador, 36 DD. El tamaño de su zapato es 10.5 US y el tamaño de su vestido es de 12 a 14 US. Estado civil. Desconocido. Dale me gusta y comenta. Haz bien en compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más videos increíbles. Gracias por mirar siempre. ¡Suscríbete!